¿Qué es la Navidad? Objetan o dicen, pues no fue en diciembre el nacimiento de Jesús, fue en marzo, etc, etc Hay diversidad de opiniones, no está claro totalmente Pero el día que está perfectamente claro, el día de la resurrección es el día de hoy O sea, ese está marcado, verdad, es exactamente este día Hoy estamos celebrando la resurrección del Señor Y dice la palabra de Dios, y si el mismo espíritu, si el mismo poder Que a Cristo levantó de entre los muertos, es el mismo que vive en mí Pues entonces imagínate, si tuvo esa capacidad y ese poder El Espíritu de Dios de levantar a Jesús de entre los muertos ¿Qué no hará con nosotros? Es un poder extraordinario el que ahora habita en nosotros Nada más necesitamos darnos cuenta de esto, verdad, necesitamos reconocerlo Así que entonces te voy a pedir que te pongas de pie y que le demos un aplauso muy fuerte Y si puedes un grito de júbilo ahí al Señor Por este día tan poderoso, el día de la resurrección de Jesús ¿Verdad? Porque Él vive, tú y yo podemos vivir Es una obra portentosa, una obra poderosa La que Él hizo por nosotros Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy Amén, gloria al Señor, gracias a Dios Wow, wow, gracias papá, muchas gracias papito Amén Voltea antes de sentarte, voltea con el que está atrás y dile feliz día de resurrección Feliz día de resurrección, man Gracias a Dios, muy bien Pues este es, acuérdense el lema que tenemos nosotros Dice este, nosotros somos árboles de justicia Y somos como árboles plantados junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que tú haces, todo lo que hacemos nosotros Por esa naturaleza de Dios en nosotros Todo prospera, todo prospera, todo prospera Y tú dirás de repente, pues de repente no prospera Pero si perseveras, tú lo vas a ver Si tú perseveras, tú lo vas a ver ¿Verdad? Hay una prosperidad atada a nuestras vidas Y es precisamente también todos los domingos oramos por un tema diferente Hoy queremos orar por la economía Hoy vamos a orar por la economía de todos nosotros Sabes que hoy en la mañana Poncho, Benito estuvieron Casi me estuvieron ganando el mensaje O sea, casi estaban Pero es como el Espíritu de Dios dirigiendo Realmente sin ponernos de acuerdo Dirigiendo toda la reunión Fíjate que hace días estaba yo meditando En una palabra de la Biblia Un héroe de la Biblia le dice a su paje de armas Vamos a atacar a los enemigos Y le dice el paje de armas Pero somos dos nomás Y dice, él se llamaba Jonathan El amigo de David Y le dice Pero para Dios es lo mismo salvar con pocos o con muchos O sea, pues cuál es la diferencia Si Dios está con nosotros Si Dios está por nosotros ¿Quién podrá estar en contra de nosotros? Entonces, pues meditando en eso estaba yo pensando Para Dios es Mira, tú y yo frecuentemente nos conformamos con menos realmente Porque somos herederos del reino Y estaba yo pensando Pues a lo mejor hay personas que están pidiendo por 30 pesos Pero otros están pidiendo por 300 Y otros por 3 mil Y otros por 30 mil Y otros por 300 mil Y otros por 3 millones Y otros por 30 millones Y otros por 300 millones O sea, pero ¿quién pone la medida? Dios Si para Dios es lo mismo Salvar con pocos o con muchos Para Dios es lo mismo los ceros Después de la cantidad Es exactamente lo mismo Entonces, si la pelota no está en la cancha de Dios ¿En dónde está la pelota? ¿En qué cancha? ¿Eh? A ver, algunos están contestando correctamente aquí Pero allá atrás que dicen ¿Dónde está la pelota? ¿Quién pone la medida en cuanto a la prosperidad de Dios? Pues yo Ponte el dedo aquí por favor Ponte el dedo aquí Ponte yo ¿Verdad? Yo soy Yo soy el de Entonces, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer un acto profético en esta oración Por la Por la Por la economía Vamos a decir Esto Yo soy hijo de Dios Y bueno, ponte de pie Mira, hoy Hoy este Es un día de estar de pie realmente ¿Verdad? O sea, vale la pena Mira Hoy Hoy este Repite conmigo Yo soy un hijo de Dios Y tengo una manera de ver diferente Y tengo una mentalidad diferente Y tengo dominio propio Tengo fortaleza Y tengo la seguridad que Dios me da Para emprender cosas Para vencer cosas Para salir adelante en todas las situaciones La prosperidad de Dios Es la prosperidad mía Porque si soy un hijo de Dios Entonces también soy heredero del reino Y todas las cosas del reino Están a mi disposición Amén Amén ¿Tú puedes creer eso? Pues tú puedes creer Pues dale un aplauso todavía más fuerte al Señor Fíjate que Las barreras No es el tema No es el mensaje de hoy Pero las barreras De la economía Y de la prosperidad Están en mi cabeza Están en mi corazón Están en mi corazón Si yo puedo Por eso Ese acto De que Dios invitó a Benito Sabes que Rompe la barrera Esa estructura de pensamiento Y vete a niveles mayores Eso nos lo ha dicho el Señor A varios de nosotros Hace poquito Alguien de aquí me dijo El Señor me puso Que entregar una cantidad Que no le quiero decir Ni a mi mujer Y yo le dije Pues dile Porque Mejor que se entere por ti No que se entere por otros ¿Verdad? O sea Mejor que se entere por ti Dile porque va a entender Dile ¿Sabes qué? Dios me puso esa cantidad Porque me dijo expresamente Que rompiera esa Estructura de pensamiento Esa barrera que tengo ahí De poquito De chiquito Que me fuera a niveles mayores No se trata efectivamente De dar por dar Se trata de romper Las barreras Y los paradigmas Y las maneras de pensar Que a veces traemos Pues desde niños Y desde generaciones Inclusive Amén Entonces por favor Mira estírate bien alto Bien alto Así bien alto Y dile yo voy por todo Señor Yo quiero todo Estírate más y más Como Mario una vez Me enseñó A ver Estírate más todavía Estírate más 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 Cuántos Sintieron Que cada vez Se fueron Estirando Más Y más Bueno pues Así es exactamente La mentalidad De la pobreza Es una maldición De veras Algunas personas Dicen Es que Predican mucho De la prosperidad Pues es que La prosperidad Está atada A la vida De los hijos De Dios Lo demás Es un engaño Es una mentira La pobreza Es una mentira Y la enfermedad También Y hoy 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 el día De la resurrección Domingo de resurrección Pues mira Por favor Di para ti mismo Yo voy por todo Señor Yo lo creo todo Yo lo recibo todo Yo Yo lo creo todo No 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 dejo ni un huequito Ahí de duda Siquiera Lo creo todo En el nombre Poderoso de Jesús Dile Señor Yo creo Señor Cierra tus ojitos Ahí dile Levanta tu mano Y dile yo creo Que tú me quieres Ver próspero Y me quieres ver Bendecido Y me quieres ver Abundado Y me quieres ver Sano Y me quieres ver Feliz Papá Dios Yo eso es lo que Yo creo El enemigo Me ha engañado Mucho tiempo Pero no más No más No más No más Este día Yo declaro Que soy próspero En todas las cosas Así como está escrito Y que tengo salud Y que mi alma Prospera Y que mi espíritu Está lleno de ti Señor Mi corazón Está lleno de ti Y no hay lugar Para ninguna mentira Para ninguna cosa Oscura Para ninguna cosa Que no seas tú Señor En el nombre poderoso De Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén Y amén Y ahora sí Dale un Otro aplauso Más al Señor Y puedes tomar tu lugar Gracias papá Gracias papá Gracias papito Fíjate que Pues esta mes Como tú sabes Cada mes tenemos Un tema diferente Tenemos una temática Este mes Nos tocó hablar De los origen Digamos De lo que soy Realmente En Dios Y en el caso Específico mío Me tocó hablar Acerca del origen De árboles de justicia Los domingos anteriores Pues uno Estuvo aquí El güero Y habló El güero Rafa Habló De Isaías 61 Bueno y habló Del grado De proximidad Que tenemos Con Dios Ese también Lo marcas tú Verdad Si como extraño Si como amigo Si como hijo Si como amante O íntimo de Dios Verdad O sea El nivel Lo ponemos nosotros También de nuestra Cercanía con Dios Porque Dios Está sentado En el trono Y está lleno de amor Y lleno de bendición Para todos nosotros Nosotros tú y yo Somos los que marcamos La distancia O la cercanía Eso nos habló El güero Rafa El primer domingo El segundo Nos habló Benito Acerca de Una cosa Muy simple Aparentemente Porque dice Los manzanos Producen manzanas Y tú dices Guau Que filosofía Tan tremenda Que bárbaro Se aventó Benito Pero lo que estaba Hablando él Es de que Si Dios Es papá Tuyo y mío Entonces tú y yo Somos de su misma Naturaleza Porque todo se reproduce Conforme a su género Los gatitos Que dan Y los perritos Y las jirafas Y los elefantes Y Dios No escucho Y Dios da hijos Dios da hijos Así como Jesús El primero Era el primogénito Bueno era Si el primogénito Entre muchos Pero primero Era el unigénito Hijo de Dios Pero luego se convierte En el primogénito Entre muchos hermanos Entre todos los hijos De Dios ¿Verdad? Entonces De eso habló Benito ¿Verdad? Manzanos Producen manzanas Pues la naturaleza De Dios Es ahora la naturaleza Tuya y mía ¿Verdad? De eso se habló Ahí este El día de hoy Vamos a hablar De De el origen De árboles de justicia Y a mí me gustaría Mucho pues contarles Cómo comenzó Árboles de justicia Comenzó en una Una sala ¿Verdad? En la sala De nuestra casa Éramos nosotros Con nuestros hijos Y mi cuñado Y sus hijos Mi cuñado Mi concuña Sus hijos Y luego poco a poco Fueron llegando otros Y luego de repente Pues alguien dijo Pues aquí ya no cabemos En la sala De la casa Vamos Yo les presto Un local Nos presto Un localito ¿Verdad? Después de ahí Pues ya no cabíamos Pasamos a otro Empezamos a rentar Un local Pero nos quedó También Muy Chiquito Con el Paso De los meses Del tiempo Y empezamos a orar Y yo me acuerdo Que nuestra oración Era pues Señor Sabemos Muéstranos Cuál es el lugar Sabemos que Ahí lo tienes Tú en el hueco De tu mano Sabemos que está A la vuelta De la esquina ¿Verdad? Así decíamos Entonces pues resulta Que efectivamente Estaba a la vuelta De la esquina Tú y yo Estamos aquí En este lugar Porque estábamos Aquí a la vuelta Entonces a la vuelta De la esquina Estaba la respuesta Para nosotros Y me gustaría Platicarles De ese origen De árboles Pero no tenemos Tiempo Y yo sentí En mi corazón Que Quiero decir No tenemos Tanto tiempo Ya hay Hay una reunión Cada mes Un jueves Que está marcado Se llama jueves De ADN O jueves De El segundo jueves De cada mes Empezamos a hablar De estas cosas Así que si tú Quieres saber Más del origen De árboles De árboles De árboles Pues vente El segundo jueves De mayo Y aquí A las siete y media Y aquí Estamos muchos Aprendiendo Estas cosas Repasándolas Y viéndolas Las cosas Que nos interesan Que son importantes Para nuestra vida Total que Bueno De lo que les quiero Yo hablar Más bien Es de Las razones O las motivaciones Por las que existe Árboles de justicia Te quiero Empezar Platicando Que Bueno Hace días Falleció El viernes Santo Falleció Julio Melgar Tremendo Compositor Pastor Cantante Cristiano Muy Digo En realidad Una pérdida Para nosotros Pero una ganancia Para el cielo Yo me imagino Que el señor Quería que le estuviera Cantando Allá Directamente Y pues claro Que Lo Lo sentimos Mucho También hace Poco Falleció Otro Autor Este Cantaba Era un poeta Se llamaba Alberto Cortés Y Él le compuso Una canción Que se llama Mi árbol y yo Que es como Una oda O un himno A los árboles Que también Pues nos compete A nosotros Y me encanta Esa canción No sé Cuántos la han oído Bueno pues Por lo menos Algunos de mis tiempos Están Digo Bueno Bueno no te quiero ofender Diciendo que eres de mis tiempos Pero bueno por lo menos Algunos lo Lo han escuchado Pero compuso Y esa Me encanta esa canción Pero hay otra Que se llama Que compuso él Que se llama Que decía No importa saber Quién soy Ni de dónde Ni de dónde vengo Ni de dónde voy Ni a dónde voy Y yo la cantaba No importa Saber quién soy Ni de dónde vengo Ni pa' dónde voy No importa Y se me hacía así Como bien Y un día Verdad Me cayó el 20 Verdad Y yo pensé Pues cómo no va a importar Pues claro que sí Porque si no Si no sé De dónde vengo Pues menos voy a saber Para dónde voy Verdad O sea Es como estar Ahí en el limbo No, no Si dale un aplauso Al señor De veras Pues que este Si Claro que Que importa mucho Saber realmente Quiénes somos Si no sabes Quién eres Pues entonces No hay futuro Realmente No hay futuro Si no Si no sabes De dónde vienes Repito Pues menos Vas a saber Para dónde vas O sea Es una indefinición Es estar como En el espacio Ahí flotando No tiene sentido Entonces Importa mucho Saber De dónde venimos Y por eso Quiero hablar Acerca del origen De árboles de justicia Fíjate que para eso Voy a usar una parábola Que le hemos predicado Aquí como unas Pues no te quiero exagerar Pero como unas mil veces Pero casi Casi Entre más La revisamos Entre más La vemos Más cosas Nos brincan ahí Es como una beta Ahora Hace poco fuimos A ese lugar Que se llama Real de 14 Y nos platicaron Encontran Encontraban Una beta De plata Y la iban siguiendo 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 Porque pues En algunos casos Era casi Como interminable Entonces así Es como una beta Esta 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 parábola Del hijo Por digo La contó Jesús Ahí está En Lucas 15 Ahí habla De la moneda Perdida De varios objetos Por eso le dicen A Lucas 15 El área El área De objetos Perdidos Y encontrados De la Biblia Verdad Porque ahí Encuentras También Y esta parábola Del hijo Pródigo Ahí está Y es la historia De un hombre Rico Hacendado No lo expresa Pero pues obviamente Que tenía una fortuna Porque tenía dos hijos El hijo menor Vino y le dijo Papá Pues No hombre De aquí a que te mueras Hijo eso Es que quien sabe Cuando te vayas a morir No ya ven Esas personas Que viven ahí Como más de 100 años ¿Verdad? Y dijo No, no, no Pues dame de una vez La parte que me corresponde Y el padre Se la otorgó Y este muchacho La recibió Fue Y la gastó Viviendo perdidamente En un lugar lejano Y Pero pues un Un buen día Vino Hambre sobre la tierra En la que él Se había movido Se le acabó el dinero Se le acabaron los amigos Se le acabaron las mujeres Se le acabó todo ¿Verdad? Entonces pues Vino Pues buscando trabajo Y alguien se compadeció de él Y le dio de Le dio trabajo Para darle de comer A los cerdos A sus cerdos Una granja de cerdos Y para los judíos Esta plática La dio Jesús a los judíos Para los judíos Lo más horrible Y horripilante Son los cerdos O sea A las personas Que no son judías Incluso Les dicen cerdos Digo Algunos No creo que todos Pero algunos Les llaman cerdos Es lo más Lo más Bajo Que puede haber Por ejemplo Tú vas a Israel Y en ningún lugar Encuentras carnes frías No hay Porque Usualmente son Productos Que provienen del cerdo Y nadie come cerdo Ni los Los religiosos Ni los no religiosos Se tienen que Se tienen que aguantar Porque no hay Embutidos No hay No hay carne de cerdo Entonces bueno Este hombre Fue a Allá Dar a parar A esa Granja de cerdos Y Como no tenía Que comer Pues empezó A pelearse Con la Con los cerdos Por la comida Imagínate Nada más Pregúntale Que está a tu lado A ti Te gustaría Estar en esa Condición No pues yo creo Que a nadie ¿Verdad? Él Él Un día Dice que volvió En sí En la Para los jóvenes Sería como Le cayó el 20 Y dijo ¿Qué estoy haciendo Aquí? En la casa De mi padre Voy a ir Con él Y le voy a pedir Que me dé Chamba De jornalero Porque Los jornaleros Viven Mil veces Mejor Que la Manera O las condiciones En las que yo estoy Viviendo Así que entonces Pues se levantó Y se fue así Imagínate lo apestoso Lo andrajoso Lo terrible Que se veía Y dice que cuando Venía ya Acercándose A la propiedad De su papá A la hacienda Me imagino Su papá Dice que su papá El padre Estaba viendo Por una ventana Y cuando Lo vio a lo lejos Salió corriendo Con él Y el hijo Pródigo Cuando Y llegó Y lo abrazó Y lo besó Así en esa condición En la que venía El hijo Pródigo Le dijo Padre Ya no soy Digno de ser Llamado tu hijo He pecado Contra el cielo Contra el cielo Contra ti Perdón Pero el padre Lo cayó Y le dijo A los siervos A los sirvientes Le dijo Vengan Lávenlo Pónganle Vestiduras Nuevas Pónganle Mi anillo De la familia Y pónganle Zapatos nuevos ¿Verdad? Porque este Mi hijo Perdido Y vayan Y maten El becerro Más gordo Porque vamos A hacer fiesta Porque este Mi hijo Estaba perdido Y ha regresado Es necesario Que hagamos fiesta Y total Que Bueno Así sucedió Dice que El hijo mayor En ese momento Cuando estaba Ya la pachanga Y la música Y yo no sé Que habría Digo seguro Había barbacoa ¿Verdad? Así con salsita Cebollita Se les hizo Con limoncito Así Bueno Pero el caso Es que Es que El hijo mayor Iba llegando Y le dijo A uno de los sirvientes ¿Qué pasa? Y el sirviente Le dijo Pues es que Tu hermano menor Regresó Y tu papá Hizo fiesta Y se enojó Mucho este hermano mayor Y le dijeron Le fueron a decir Y no quiso Entrar a la fiesta Le dijeron Al papá Tu hijo mayor Está allá Y no quiere entrar Y salió el papá ¿Qué pasa? No, no Pues este Andado con prostitutas Y francachelas Y mugrero Y medio Y mira Lo recibes Y le haces fiesta No es justo Yo no Yo no Yo te he servido Toda mi vida Y no Te he trabajado Como burro Dice en una traducción Y Y tú no me has dado Ni un cabrito Siquiera Y el hijo El papá Le dijo Hijo Pero acuérdate Si cuando repartimos La herencia Pues Una parte te quedó A ti Tú eres el dueño De esto ¿Verdad? O sea ¿Cómo te pones así? Y total Que ahí Ahí termina La parábola Él me llamó Mucho la atención El primer domingo De este mes Cuando el güero Rafa dijo Es que la parábola Jesús no la terminó Falta toda la segunda O sea No dijo la segunda parte Y eso me empezó A dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y eso es a lo que Me quiero referir El día de hoy Quiero platicarte Quiero decirte Cómo Jesús cuando estaba Contando esta parábola Pues obviamente Que tenía una intención No le estaba contando Nomás para entretener A la raza ¿Verdad? O sea Le estaba Les estaba diciendo ¿Saben? O sea Implícitamente Les estaba diciendo El jefe de familia El padre de familia Es Dios El hijo Mayor Es un tipo De gente religiosa Es hijo Pero pues como Si no lo fuera Porque nunca se ha atrevido Siquiera O sea A tomar ni una Siquiera Cabrito Siquiera De su papá O sea Es una limitación En su corazón Mental Y el hijo menor Pues es un Caracho Es un Desagradecido Se podrá decir Es un desgraciado Aquí en la iglesia No, no se puede Entonces no lo voy a decir Pero es un Es un Este Es un Es una O sea Cómo es posible Verdad Que le haya hecho A su papá Pero mira Nada más El hijo Pródigo El hijo menor Nada más tiene Tiene una cualidad Y solo una ¿Quién me dice cuál es? Bueno Se arrepintió Correcto Muy bien Muy bien contestado Muy bien Si es cierto Se arrepintió Pero tiene una cualidad En su corazón Y Mande Sabe Quien es su padre Sabe Que él es hijo Iré a mi padre Y le diré Padre Perdóname O sea Esa es la única Cualidad que tiene No tiene ni una sola Más Pero eso es suficiente Para estar Para ponerse Si me lo permites Decirte por encima Del nivel del hijo mayor El hijo mayor No sabe Quién es él Y si no sabe Quién es él Pues entonces Si no sabe Quién es su padre Y no sabe Quién es él Pues menos Vas a ver Cuáles son sus recursos Y mucho menos Vas a ver Qué hacer con esos recursos Yo te puedo asegurar Una cosa Que el hijo Pródigo Entendió las cosas Le cayó el 20 Le Verdad Este entendió Y pensó Pues he actuado Digo ya venía arrepentido Como muy bien Lo dijeron aquí Arrepentirse Es como cambiar De mentalidad Arrepentirse Este Es como cambiar De forma Es como cambiar De pensamiento Es como 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 lo Que dijimos ahorita Verdad Es como una nueva mentalidad Es como ir En una dirección Y voltear Exactamente En lo contrario Yo te quiero preguntar Quién crees tú Que haya sido El administrador De esa hacienda De ahí en adelante El hijo mayor O el hijo menor No escucho bien El menor ¿Cuántos opinan Que el menor? Levanten la mano Por favor Pues nomás Unos cuantos Pues el menor ¿Cuántos opinan Que el menor? Levanten la mano Por favor Los que crean Que No pues el que dirigió Fue el hijo menor O sea pues el de El que tenía Esa mentalidad ¿Verdad? O sea Si me estoy explicando A lo mejor nadie Me entendió Todo lo que le dije Me regreso otra vez Pues el hijo menor Aunque tú puedes decir Pero es que Era un caracho Bien hecho Y cómo es posible Que le haya hecho A su papá Y cómo es posible Que haya vivido Perdidamente Y cómo es posible Que el padre Lo haya recibido Con tanto amor Etcétera Déjame decirte Es perfectamente posible ¿Sabes por qué? Porque yo era Como el hijo Un desgraciado Bien hecho Yo no sé tú Te ves tan decente Y tan Ahí Se te ve una cara Angelical Que a lo mejor Yo soy el único Pero sabes que Esta parábola Gracias papá Gracias papito Gracias Señor Fíjate que Jesús Cuando estaba contando Esta parábola Estaba hablando Del extraordinario Amor de Dios De ese del que Estaba hablando Poncho hace rato Es un amor Que casi no nos cabe En la cabeza Y menos en el corazón No lo alcanzamos A entender Porque tú Pues claro Que dudaste Para decir Pues el hijo menor ¿Verdad? Porque pues Cómo es posible Si fue esto Y fue lo otro Sí pero eso Era antes Ya no lo fue Después Y eso era Lo que tú y yo Éramos antes Pero ya no más Cuando nosotros Regresamos Al reino La hacienda Es el reino Dios es papá Y es el único Pasaje en la Biblia En donde si Si el padre Está representando A Jehová A Dios el padre Es el único lugar En la Biblia En donde Dios corrió Para recibir a su hijo Y abrazarlo El único lugar En la Biblia En donde En donde tú Puedes ver esto Es el único lugar Y lo amó Y lo abrazó Y así en la condición Tan deplorable Como venía Lo besó Y lo amó Y tú crees Que en esa condición Alguna vez El padre Después le haya Reclamado algo Al hijo Pero digo No es que esto Tú crees que eso Haya hecho Pues no De ninguna manera Es un amor Un amor tan grande Que cada vez Que la riego yo Por lo que hago Por lo que digo Por lo que no hago ¿Verdad? Porque esa es Es la Dicen ahí Antes Decía el pecado De omisión Porque no hice Lo que me correspondía O sea Pues me siento muy mal ¿Verdad? O hice algo Dije algo Que no debería De haber hecho Pues mira Antes me condenaba Yo mucho En mi vida En mi corazón ¿Verdad? Me sentía muy mal Pero cuando empecé A comprender Y a entender El amor de Dios Pues realmente Es tan grande Es tan grande Es tan grande Que no No hay manera De que él No me pueda Perdonar ¿Verdad? Claro que sufriré Las consecuencias Por el hijo Alguien podría decir Esta mañana No, sí Pero si entonces De eso te trata Pues puedo hacer Lo que me dé la gana Total un día De todas maneras El Señor Mi Dios Nuestro Dios Me va a estar esperando Y me va a abrazar Con amor Sí, pero no te vas A evitar No vas a poder evitar Sufrir las consecuencias Entonces yo le digo A la gente A veces cuando me dicen No, pues es que Es como una licencia Para pecar Y para que hagas Lo que te dé la gana Y yo le digo Bueno, si te gusta Vivir con los cerdos Pues adelante ¿Sí me estoy explicando? ¿No suena muy feo? ¿Muy pesado? ¿Sí suena? Pues sí Aunque te suene Pues esa es la verdad O sea, pues De todas maneras Las consecuencias Tú y yo Las vamos a sufrir ¿Verdad? Por lo indebido Por haber violado La ley de Dios La palabra de Dios O sea, pues No podemos evitarlo Porque es una ley Se cumple inexorablemente Pero el amor de Dios Tú y yo No nos lo vamos A poder quitar nunca Porque es la condición De papá Dios Porque es su estado De papá Dios Dios es amor Dice ahí Primero de Juan 4.8 Dios es amor No dice Dios tiene amor No, dice Dios es amor Y el origen de los árboles de justicia Porque tú dirás Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Pues el origen O la motivación original Por la que Que por cierto No fue idea de seres humanos No fue idea de Mireia, mío Ni de nadie Una idea de Dios Iniciar y comenzar Esta congregación De Él fue Y no podemos tomar Ni un solo mérito Es una cuestión Realmente Que Él nos Que Él hizo Y que Él mandó Y que Él formó Y que Él está haciendo Crecer Y está haciendo desarrollarse Y que está actuando Y obrando En cada uno de nosotros Esto no es obra De seres humanos Es una obra de Dios Y yo te quiero decir Que la motivación original De árboles de justicia Fue acarrear A todos estos hijos pródigos Que nos encontráramos En el camino Y enseñarles Y mostrarles el camino Al Padre Para que fueran lavados Para que fueran limpiados Para que se les pusieran Vestiduras de salvación Para que se les pusiera Un manto de justicia Que los hace Rectos, perfectos Obedientes Delante de Dios No por méritos propios Sino por los méritos Del Señor Jesucristo Que este es Un tema De otro mensaje Que ya hemos dado aquí Pero lo repetimos Frecuentemente El anillo Significa autoridad Y significa poder Que no solo Se le dio Al hijo pródigo Se le dio A todos los hijos pródigos Y un zapato Zapatos nuevos Sandalias nuevas Para tener un nuevo caminar Un caminar diferente Un caminar superior Un caminar mejor Por la vida Hasta que un día Estemos en la presencia De Papá Dios ¿Alguien puede creer esto? Este día ¿Alguien puede creer? No veo manos levantadas Yo creo que hay Muchos incredulis Ah no, no, no Sea bueno, que bueno Entonces muy bien Puedes bajar tu mano Yo quiero preguntar ¿Sabes qué? Que cada día Yo tengo Nosotros tenemos Treinta y tantos años Treinta y un años De cristianos No, no Si ya tenemos Treinta y seis Dice Las mujeres siempre son Las que tienen la cuenta De todo ¿Verdad? O sea Nosotros tenemos Treinta y seis años Y cada día Que pasa Me convenzo más De cosas Me convenzo más Del amor de Dios Que es Interminable Dice la palabra Que todos los días Se renuevan Sus misericordias Su amor Es infinito Y su amor Nunca se acaba Su amor Es para siempre Y número dos Hay una herencia Para nosotros Y muchos de nosotros No nos la hemos Ni siquiera Empezado a gastar Ni siquiera Nos la hemos Empezado a gastar No le hemos Hecho Ni cosquillitas Siquiera A la bendición De Dios A la prosperidad De Dios A la herencia De Dios Sobre nuestras vidas Si me estoy Explicando Cuantos aquí Dicen Si pero yo Yo quiero O sea Yo quiero 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 gastarme La herencia No como el hijo Pródigo En su primera Parte Pero si como el hijo Pródigo En su segunda Parte En la segunda Parte De esta De esta De esta parábola Sabes por qué No está escrita Pensé Digo me cayó El 20 ahí Por qué no Estará escrita La segunda Parte de la parábola Del hijo Pródigo Alguien sabe Porque 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 esa Historia Esa historia La tenemos Que escribir Tú y yo Esa segunda Parte Está reservada Para que la Escribamos Tú y yo Como va a ser La segunda Parte De nuestra Historia Pasaremos Así en el Anonimato Como el hijo Mayor Ni un cabrito Siquiera Muy recto El hombre Muy sano Pero muy Legalista También Como un poco Religioso Yo no me He tocado Ni una Pizca Siquiera Como es Posible No me Has dado Nunca Ni un Nunca Ni un Cabrito Te dijo A su Padre Y si El padre No hubiera Sido tan Amoroso Probablemente Le hubiera Dicho Por Menso Porque a ti Te correspondía La herencia Y no Te la Gastaste A ti Te tocaba A ti Te tocaba O sea Entonces La segunda Parte De la Parábola No está Escrita Porque cuando Tú tienes Cuando tú Sabes Quien eres Y cuando Tú sabes Que tienes Recursos Ilimitados Mira Cuando tú Sabes Quien eres Cuando tú Sabes Quien es El padre Cuando tú Sabes Quien eres Cuando sabes Que tienes Recursos Ilimitados Entonces Las posibilidades Son infinitas Lo voy a repetir Abusados Cuando tú Sabes Quien es Tu padre Celestial Cuando sabes Que eres Hijo De Dios Cuando sabes Que los Recursos Del cielo Están A tu Disposición Entonces Las posibilidades Son infinitas Son infinitas Son infinitas Son infinitas Son infinitas Yo quiero preguntar Esta mañana ¿Cuántos Hijos Pródigos Habrá aquí? ¿Cuántos Si tienen La capacidad Y el valor Para decir Si es cierto No estaba yo A lo mejor Comiendo con los Cerdos Pero si Si la estaba yo Regando No estaba viviendo Como debería De haber vivido ¿Cuántos Pueden reconocer esto? ¿Pueden levantar Su mano? Estos que levantaron Su mano ¿Pueden ponerse De pie? Mira Déjame decirte Una cosa Si tú tuviste El valor Para reconocer Esto Que esto eras Tú Antes Entonces También tendrás El valor Para reconocer Y tomar La segunda Parte De la parábola ¿Me explico? Si tú Tuviste el valor Para reconocer Si es cierto Este era yo Bueno pues entonces Pues pásale Y literalmente Te voy a decir Pásale Como si estuvieras Llegando Aquí Pásale Aquí adelante En un paso De fe No te quiero No te quiero Ponerte cargas Sobre ti Sobre ti Pero es como un Como un acto Profético O sea Bueno Y verdad O sea Pues pásale Porque la segunda Parte La segunda Parte De la historia Esa es la que Está reservada Para ti La segunda Parte De la historia La palabra De Dios O sea Toda esta Parábola Era una Era un compendio De todo lo que Dice la Biblia Por ejemplo Los siervos Los sirvientes Son los ángeles La 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 El 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 Cordero Quiero decir La res Esta más gorda Dijo Tráiganse La El becerro Más gordo Y vamos a hacer Fiesta Y dice la palabra De Dios Que cuando un Pecador Es decir Cuando un hijo Pródigo Se arrepiente En su corazón Y reconoce Y dice Si es cierto Pues para que me hago Para que Fijo Para que pretendo Si tú lo sabes Todo Yo era eso Yo era Yo era esto Yo era el otro Yo era Yo era así Yo era así Pero ahora Señor me arrepiento Me arrepiento Y te pido perdón Y vengo a ti Con un corazón Humillado Delante de ti Y a pedirte perdón Y a ponerme a cuentas Contigo El Señor Cuando nosotros Dice la palabra Dice la Biblia Que ahí Hay fiesta En el cielo En otra parte De la Biblia Se hace fiesta En el cielo O sea La parábola Esa es Esa es Es la Como el Resumen De toda La historia Y no está Escrita La segunda Parte Porque esa Segunda Parte Tú y yo La vamos a estar Escribiendo A nuestro Caminar Con nuestra Fe O sea Dando pasos Dando pasos De fe Y sabes Que yo Me he lamentado Más de lo que No he hecho Que de lo que He hecho Entonces no te pase Lo mismo que a mí O sea Si tienes Ves la oportunidad Métete Y si no Ves la oportunidad Créala Y si no Hay manera Camina El camino Porque Dios Abrirá un camino Delante de ti A tu caminar Dios Abrirá un camino Delante de ti Y si tú Piensas que estás En una situación Desesperada Y apremiante Y que ya no hay La puerta Hay una puerta Se llama Jesús Se llama Jesús Él es el camino O sea Si tenemos Al Señor Con nosotros Ahí lo tenemos Todo Como cantábamos Hoy En la mañana Si tienes A Jesús Si tú y yo Tenemos a Jesús Lo tenemos Todo Vamos de gane Vamos de gane Vamos de gane Vamos de gane Dios nos ha prometido La victoria Más que vencedores Esos somos nosotros Tú y yo Dios Dios nos ha prometido Todas las cosas Buenas Verdad Todo bien Preciado Y agradable Todas las cosas Que Dios tiene Reservadas para nosotros Pues es necesario Que tú y yo Pongamos la parte Que nos corresponde Abramos nuestra mentalidad Abramos nuestro corazón Y que le digamos Si Señor Yo quiero Yo voy por todo Yo lo quiero todo Yo lo quiero todo O sea porque Porque no es que pretenda Más de lo que me De lo que yo Merezco Sabes que El mérito Tuyo Y mío Es el mérito De Jesús No es porque seamos Muy buenas gentes O muy O porque seamos Muy buenos El que se creía Muy bueno No recibió nada Porque no es Por No es Que bueno Que seamos buenos Y que bueno Que tengamos buenas obras Pero primero Viene la fe Primero tiene Primero viene la herencia La herencia Tú no necesitas Trabajar para recibirla Simplemente la recibes Y punto Amén Levanta tu mano Cierra tus ojos Y le yo recibo Esa herencia Señor Recibo esa herencia Y la voy a gastar Como se debe La voy a gastar Con sabiduría Con prudencia Con inteligencia Señor Rompo los moldes Rompo los moldes De mi corazón Y de mi mente Y de mi pensamiento Ya no No desecho Todo pensamiento pequeño Todo Todo poquito Todo chiquito Todo apenas Lo desecho En el nombre de Jesús Y me implanto En mi corazón En mi mente Ponte la mano Ahí en tu cabeza Y di Siebro Realmente Abro En dos Espiritualmente Hablando Mi mente Y mi corazón Para recibir Lo tuyo Señor La manera De pensar Tuya La manera Como tú Ver las Cosas Como tú Las ves Tu óptica Señor Tu óptica Señor Tu óptica Señor Esa es la que yo Tengo Señor Este día En mi corazón Una nueva Mentalidad Una nueva Manera de ver Las cosas Una actitud Dispuesta Señor Declaro que soy Valiente En el nombre De Jesús Que me atrevo Ahí por todo Eso que está Ahí puesto Delante de mí Todo eso Que has preparado Para mí Señor Lo recibo Lo has hecho Por amor Y en amor Señor Y por amor Lo recibo Lo entiendo Perfectamente Señor Lo entiendo Señor Y lo recibo Y aunque no lo entienda De todas maneras Lo recibo Aunque no lo comprenda Lo recibo Aunque no lo comprenda Te doy muchísimas gracias Te doy muchas gracias Señor Por implantar Señor Por implantar Señor Estas verdades Absolutas En mi corazón Señor Y que no se salgan De ahí Señor Que ese no sea Solo un mensaje Que este sea Un estilo de vida Para mí Que se convierta En un estilo de vida Para mí Señor Eso es lo que yo anhelo Y eso es lo que yo decido Y eso es lo que yo declaro Y camino En esta verdad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tu mano Y dale gracias a Dios Por su don inefable Por su regalo Para mí Por todo lo bueno Todo lo amoroso Y lo precioso Que es para mí Gracias papá Dile gracias papito Gracias papito Gracias papito Los cielos de claro Tu gloria proclama Exocitaste maestad Inigualable Inigualable Incomparable Incomparable Hoy por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Poderoso es la gloria Poderoso es la gloria Poderoso es la gloria Tuyo es la gloria Por siempre reinarás Gloria al Señor En el salón En el salón de usos múltiples Para saludarlas Y darles la bienvenida Y los demás Pues estamos despedidos Ve y camina En este estilo de vida Y vívelo Abundantemente Dios te bendiga muchísimo Gracias al grupo de alabanza Tremendo Tremendo Dios los bendiga mucho La gloria